Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú No dejaste pasar No quiero que te perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error No, nada fue un error Nada de esto fue un error No, nada fue un error Los errores los elegí para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú no quisiste fallar A pedir la diferencia En el juego y en el sal Que te mira y que regresa Nada, nada de esto Nada de esto fue un error No, nada fue un error Nada de esto fue un error No, nada fue un error De guitarra Sí Para mí Para los chicos Vamos Vamos Chantón Te hizo una mala noticia No fue de casualidad No quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar ya que no me atreveses y no me pidas perdón No me entiendes que me buscaste y nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error Los errores no se eligieron para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste pagar Aprendí la diferencia en el fuego y el azar Quien se pía y quien se enreda y nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue No te pongas para chantal, por favor Para rezo Los dos rezos Los dos rezos Oye Los dos rezos